El doctor Colón confirma que los casos de dengue y las enfermedades producidas por un mosquito que se han registrado en la línea noroeste han sido manejados de manera eficiente, donde solo se ha registrado una muerte. Además tenemos un solo caso que ha fallecido en la región, que fue un joven de Aminilla en partido de Ajabón, pero después de todos los casos se han mantenido estables, ya se le han dado alta a la mayoría. Y yo te puedo decir que el dengue en la región 7 está controlado. Envía un mensaje de concientización a la población y a los ayuntamientos para que puedan contrarrestar ese mal. Que si la parte preventiva, si la gente no ayudara, los ayuntamientos no ayudaran, la incidencia de dengue baja porque esos mosquitos se acumulan en aguas estancadas, usted tenerlo en un jarrón, en un florero, en una goma vieja, y ahí es que se produce la larva y sale el mosquito. Un mensaje a la población, que eliminemos los criaderos de mosquitos, que eliminemos la basura, que el ayuntamiento municipal en cada municipio nos ayude a eliminar la basura. Señala que los casos registrados en la región son los siguientes. En el hospital José Francisco Peña Gómez, en Maho, 4 casos. Laguna Salada, 4 casos. Villa Los Almasigos, 1 caso. Restauración, 5 casos. Partido, 7 casos. Dajabón, 4 casos. En Montecristi, 3 casos. Y en la maternidad de Maho, se tenían dos casos de embarazadas, pero una de estas fue dada de alta. Rumardo Sánchez, Noticias Sivao Visión.